La película sobre el espacio Otro guión que fue el guión Jonás me convirtió a leer Un guión que se llamaba Desierto Que está ahora él en preproducción Que está dirigiendo Y quería nombrar, yo no tengo ninguna nota Pero yo quisiera que me ayudes A escribir algo como es Y ahí pues, ese fue el punto de partida El guión de Desierto Y es lo que tratamos de hacer con gravedad Es una narrativa muy Muy lineal, muy sencilla Pero que a la vez Está estructurada de tal manera Que está llena de Suspenso y de tensión Y que la tensión misma, la teoría De Jonás es que Iba a desarmar al espectador Dejándole digamos Vulnerable para entonces Manejar los temas y otras emociones De maneras no textuales Y ese fue el punto de partida El proceso de musicalización Fue de hecho un proceso interesante Por cómo surgió En el espacio no hay sonido Y de esa manera tratamos Los efectos sonoros Solo se oyen cosas A partir de De lo que los Astronautos Asuntos en el espacio Tienen contacto físico Porque así Se escucha en el espacio Y eso me dio mucho gusto Que astronautas lo han Hay un astronauta francés Que era su parte favorita Que sentí que estaba Una vez más en el espacio Porque se oye idéntico Pero Y en algún momento Intenté el experimento De hacerla completamente silenciosa Y lo que sucedió Con el silencio Es que después de Un rato De que estás Escuchando un silencio El silencio Pierde la fuerza dramática Y por otro lado Es que no existía el silencio Lo que oí a hacer A los ruidos de la gente En la sala de En la sala de proyección Además la verdad Estaba aburrida Y siempre Sin silencio Y fue cuando Empecé a experimentar Con música Y primero empecé A colaborar A mí no me gustan Los scores de cine Y entonces La música para el cine Y entonces empecé A colaborar Primero con un músico Un par de músicos Primero uno Después otro Que no tiene nada que ver Con Son músicos Que yo admiro muchísimo Y que Pero que No son músicos De cine Y uno es más Músico Contemporáneo Y otro De música clásica Contemporánea Y otro es más Acercado a la parte Del rock Medio rock Y demás El caso es que Por cuestiones de tiempos Y de giras De estas gentes Ya no pudimos Cuadrar nada bien Empezaron a Empezaron a Componer ciertas cosas Pero por tiempos No se dio Y yo tenía que Presentar un corte Muy temprano Con las dimensiones Iniciales Y necesitaba Ponerle música Entonces yo tenía Música Que ya había puesto De Distintas músicas Que yo creía Que funcionaban Para la película Pero ninguno Ninguna música De otras películas Cada película Lleva su Cierto nivel De aprendizaje Y aquí creo que Lo que me desempolvó Gravedad Fue Un cierto prejuicio Que yo me estaba Empezando a A imponer En contra Del entretenimiento Y cuando en realidad Yo entré al cine Cuando era niño Porque Era bien entretenido Era bien padre Entonces Ya dejé La pelea De que es cine Y que es arte Que es entretenimiento Y que no Yo creo que el cine Es cine Y hay cine Que es Que tiene una cierta Profundidad En ciertos tiempos Y el cine Que es nada más Muy entretenido Y que eso no le quita El valor fílmico Y como Un grande Muchos de los Mis cineases favoritos Como Buster Kipro Son eso Entonces No sé exactamente Eso a donde me lleve En mi siguiente proyecto Pero Eso si lo desenvolve A lo mejor Ya lo exorcice Y ahora quiero Solo hacer cosas Bien pesadas Y aburridas Pero Pero fue muy interesante Aprender De De eso En mi realidad Yo creo que En realidad Las metáforas Nacen de la realidad Si tu creas Un mundo Un mundo De fantasía Bueno Es muy difícil De distinguir Por esta metáfora De hecho La frustración De esta película Es que Cuando estábamos Preparándola Y con el trabajo Con el colmán Y con el chivo Es crear metáforas Cuando la actividad Tú tratas De descubrir Metáforas Sabes Cuando esto Tú estás filmando Y eso Esto Era una limitación Porque todo Estaba preprogramado Entonces Tenías No Era una cuestión De De hacer Descubrimientos Es más como Una animación Esta película Es lo peor Lo peor De una animación Es lo peor De una película De Filmada Convencionalmente Y lo peor De una película De efectos visuales Porque combinaba Los tres elementos Los peores escenarios De las tres cosas Cuando estás filmando Normalmente Empiezas a Ensayas Una escena O empiezas A filmar Una escena Pero descubres Cosas Y de pronto Ahí descubres Las metáforas Y de pronto Descubres Cosas Que están siguiendo Con la luz Y la naturaleza Y Dejas que los elementos Creen esas metáforas Por ti Que son La verdadera Sabiduría Aquí lo que sí Es que Era una historia Donde teníamos Una línea Muy sencilla Narrativa Básicamente Un astronaut Tiene que regresarse A la Tierra Pero manejada De una manera Muy tensa Y por otro lado Una línea dramática Que es la circunstancia Del personaje Pero Lo que une Esas dos líneas Es toda una información Temática Que ahí sí Está dada A partir de Metáfora visual Elementos Y por eso Es interesante Que gente Lo lea Incluso religiosamente Porque Cuando no Es nada textual Hay cosas Que son muy obvias El tema Del renacer Y con pociones Fetales Con cordones Umbilicales Etcétera Pero Creo que Las mayores Metáforas Son esas Que no tienen Una imagen Concreta Y son las que A la gente Lea sentir Distintas cosas A partir De su bagaje Lo de Lo de Tuve una pausa De postproducción En gravedad Y coincidió Una conversación Con J.J. Abrams Y así de volada Creé un programa De televisión Con él Que crea El piloto Y los personajes Y ahora Está en producción Pero ahora No quiero hablar Mucho de esto Porque aquí estamos Para discutir La verdad Y lo otro Yo estoy involucrado En distintas Causas En distintas cosas Y Sigo apoyando A causas Del autismo Pero de la misma manera Que sigo apoyando A distintas causas Alrededor del mundo Fue un proceso Muy largo De muchos obstáculos Pero al mismo tiempo A medida que había obstáculos Siempre había Encontrabas Nuevas soluciones De hecho Fue un proceso Que Lo que fue Fue largo Y en algún momento Sobre todo En el momento Donde solo estabas Había un momento De trabajo Donde había Mucho trabajo O sea Era muy Intensivo Muy intensivo En cuestión De tiempo Y el progreso Era muy mínimo Entonces a veces Era un poco Tedioso Pero Al final Siempre fue muy gozoso Porque había Siempre Descubrimiento Y había Siempre retos Creo que Hay algo muy divertido Cuando se dicen Que no se puede Porque Como que Ahora sí Ahora ya Se trata Casi casi Que lo quiere hacer Por poder Entonces Y creo que El chivo Es peor Que yo Para eso Entonces Esa es la parte Divertida También Esta parte De que Él asistió Un concierto Para poder Iluminar Gravedad Perdóname Él asistió Un concierto Para poder No, no es que Asistió un concierto Para poder Iluminar Es que Estábamos En proceso De aprendizaje De tratar De ilucidar Como íbamos A hacer Todo Y Así como Alguien Vio unos robots De esos De coches Y sugirió Que a lo mejor Investigáramos El rollo De los De los robots El chivo Estaba en un concierto Creo que De Peter Gabriel Y Vio unas luces De él Unos leds Y empezó a pensar En función De las luces De leds